Mi gato es blanco, goloso, es nube, pulgoso, mi gato. Mi gato es blanco, goloso, es nube, pulgoso, mi gato. Tengo un gato que se llama nube, pero nube de día lindo, ¿vio? Porque las nubes de día feo son grises y mi gato no es de ser color. ¿De qué color es tu gato? Tiene pulgas, como todos, y a veces se rasca, sin parar, es goloso, como pocos, y a veces me roba un pan, o un churrasco, o un caramelo, y todo lo que encuentra por ahí. Pasea de noche, pero no en coche, duerme todo el día en el almohadón, o en el suelo, o en la silla, o adentro de un cajón. A la mañana se desperece, y bostece, y festece, y me pide de comer. Tomo mate, en su arroz, y contentos amanecemos los dos. Cuando viene en visita, nube quiere conocer sus faldas, y se echa una siestita sobre quien fuera el que viene a casa. Peludo le pica, se rasca, tengo un gato que se llama nube, pero nube de día lindo, ¿vio? Porque las nubes de día feo son grises Y mi gato no es de ese color Tiene pulgos como todos Y a veces se rasca Sin parar El goloso como pocos Y a veces me roba un pan Un churrasco Un caramelo Y todo lo que encuentra por ahí Pasea de noche Pero no en coche ¿En qué pasea tu gato? Dorme todo el día en el almohadón O en el suelo O en la silla O adentro de un cajón A la mañana se despereza Y vos tensa Y se estira Y me pide de comer Tomo mate En su arroz Y contentos amanecemos Buenos días Cuando vienen visitas Nube quiere conocer sus faldas Acá no Y se echa una citita Sobre quien fuera Que viene a casa Es que fuera Que fuera Que viene a casa Es que fuera Que viene a casa Mi gato Mi mos Es blanco Goloso Es nube Pulgoso Mi gato Es que fuera No No Aliber de mi Enseñanza Enseñanza Lo haré ¿Daze... 10 Enseñanza Boca Enseñanza атив Gracias. Gracias. Gracias.